El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho de la mañana con cuatro minutos, gracias por la sintonía, estamos entrando al último tramo de nuestro espacio de noticias. Sin duda, la noticia política más importante del día de ayer fue la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político en el Pleno de la Legislatura a la ministra del Gobierno, María Paula Romo. Esto se lo decidió con el voto favorable de nueve de los once integrantes de la mesa parlamentaria. Uno de ellos, Bayron Valle, nos acompaña. Asambleíza Bayron Valle, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación, un saludo muy fraterno a todos los ciudadanos que se encuentran conectados con Radio Majestad. Gracias por la gentileza de atendernos. ¿Cuáles son las consideraciones por las cuales ustedes votaron a favor del informe que dispone que el juicio político de la ministra de Gobierno pase al Pleno de la legislatura? Fabricio, pero aquí hay dos escenarios. A lo uno, lo que estrictamente está dentro del proceso, ¿no? Que todos sabemos que son tres causales. Por un lado, está de haber atacado los centros considerados como centros de ayuda humanitaria. El segundo, de haber hecho uso de bombas que estaban caducadas y haberse lanzado a la gente. Y tercero, de no haber convocado a un comité, ¿no? Que estaba yo en la obligación de haberlo hecho. Pero más allá de eso, o sea, más allá de eso, o sea, yo creo que, Fabricio, es importante también que consideremos otros casos, ¿no? Es decir, si usted comienza a hacer una mirada, ¿no? Minuciosa a la ministra, por todos lados vamos a encontrar que está, digamos, involucrada en cosas que no han sido explicadas a la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, el caso Mascarilla, que jamás se explicó bien, ¿no? Tenemos el caso de Diana Carolina, tenemos la masacre de los periodistas en Mataje, tenemos las crueles muertes que se dieron en las cárceles, espeluznante completamente, como que estábamos en la época del medievo, o sea, el reparto de hospitales, la compra de conciencia que volvió nuevamente a la Asamblea Nacional. Todos nos hemos enterado y ya conocemos de cuánto costaba el voto para apoyar la ley de apoyo humanitario, que no tenía otra cosa que empobrecer a la gente. Entonces, eso es lo que la señora ha estado impulsando y que más allá, más allá de que el debate, las comparecencias y todo el proceso lo hemos ajustado a las tres causales que enumeré al comienzo, es importante que tengamos también estos elementos, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros hemos de alguna manera argumentado, hemos escuchado tanto a los comparecientes como a la acusada para que den sus testimonios, los unos de cargo, la otra de descargo. Lo que sí quiero decirle con toda sinceridad, Fabricio, que me ha caracterizado siempre, la señora ministra no descargó absolutamente nada de lo que se le acusa, nada nos justificó. ¿Por qué esto? Por ejemplo, le voy a decir, a ver, vamos al caso de la remetida que hicieron contra la universidad, las universidades, tanto la católica, la universidad salesiana, la Casa de la Cultura, que estaban considerados en ese momento. Primero estaban como, digamos, espacios de protección, ¿no? Para que la gente pueda, ahí la gente que ya ha venido con su familia, a las manifestaciones puedan, puedan estar seguros. Y sobre todo las universidades que la misma ley, pues la constitución, las declara de que son inviolables. Entonces, nosotros esperábamos que, en primer lugar, todos somos testigos de que la señora reconoció el hecho, de que la señora se disculpó, pero se quedó todo ahí, Fabricio, pues. Yo pensaba que la señora nos iba a descargar diciendo de que en algún momento le dispuso al comandante general de la policía para que investigue, para que se hiciera una investigación minuciosa para dar quién eran los responsables, ya sean esto de la fuerza pública o ciudadano, porque ella es responsable de la seguridad ciudadana de todos, no solamente de la policía, ni de los miembros de las fuerzas armadas, sino de todos los ciudadanos, más aún, cuando estamos en una manifestación, ella tiene que responder por la integridad de todos. Entonces, en ese sentido, no ha habido voluntad política para investigar esto, para dar con los culpables y sancionarlo. Entonces, muy campantemente lo que se ha dicho es que se disculpó y cree que ella que con la disculpa se puede eximir la culpa. Eso está completamente equivocada. Ahora, Asamblea Zavalli, si me permite, la asambleísta Romo el día ayer reaccionó frente a este, a la decisión de la Comisión de Fiscalización. Ella escribió en su cuenta Twitter, en la Comisión de Fiscalización se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de Estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre. Esto, esta fue la reacción de la ministra Romo el día de ayer. ¿Qué lectura le da usted a esta reacción de la ministra? Bueno, ya cambió el discurso, Fabricio, ¿no? El primer discurso era de que los que estábamos promoviendo el juicio político era a todos aquellos porque nuestros líderes habían sido, habían sido sentenciados. Ahora resulta de que estamos viendo otras cosas. No, nosotros estamos viendo aquí analizando la responsabilidad política, ¿no? La ley no le faculta a ella, por ejemplo, en el otro caso, no le faculta hacer uso de bombas caducadas, bombas lacrimógenas caducadas, en ninguna parte. Más bien, el artículo, voy a hacerme referencia aquí, Fabricio, rapidito, el del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El artículo 121 establece como falta, falta grave, ¿verdad? Dice aquí, seis, disponer con conocimiento, porque la ministra no puede decirnos a estas alturas que ella no conocía. Ella lo ha manifestado que sí conocía, y dice aquí claramente el artículo 121, disponer con conocimiento la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentren en mal estado o caducado. La ley no le permite a ella, ¿por qué se tomó esa, 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 se arrogó? ¿Por qué ella dictaminó de que tenían que usarse? Nos dice claramente ella de que la ley no le impide, pero en derecho público es claramente que solo se hace lo que está escrito, así no dijera, así no se dijera en ningún cuerpo legal de que no se pueden utilizar, es que no se utiliza, tiene que decir expresamente se puede utilizar, y eso no existe en la legislación, ni en la constitución, ni en las leyes. Aquí lo que hay más bien en el COESCOP es que se dispone, o sea, es prohibido utilizarlo. Por lo tanto, hay una disposición que ella jamás debió transgredir y no nos venga con una, con una respuesta tan sarcástica decirnos de que las bombas caducadas lo único que hacen es hacer llorar menos a la gente, ¿no? Entre risas y burlas. Eso no es posible, Fabricio, porque aquí hay que aquí hay que juzgar el resultado de esa decisión, y no es solamente una falta grave, falta grave para la administración. Nosotros somos jueces políticos naturales de la ministra Romo, y aquí vamos a juzgarla por la connotación y los resultados de esa decisión. ¿Qué causó? ¿Qué causó? Como se dieron cuenta que las bombas estaban caducadas y no eran tan eficientes, simplemente dieron la disposición de que las lancen a quemarropa. Yo puedo suponer eso. Claro, como ya no son tan eficaces, ahora lancenlas a quemarropa, ¿verdad? Resultado. ¿Cuáles son los resultados? Veinte personas sin ojo. Y eso le parece poco. O sea, eso se debe quedar simplemente en una falta, en una falta grave. No, señor. Esto tiene una connotación política, una decisión que lleva precisamente a dejar a veinte personas como personas con discapacidad para toda la vida. ¿Qué pasa con los mil trescientos cuarenta heridos? ¿Qué pasa con los once muertos? ¿Qué pasa con los mil ciento noventa y dos personas? Personas que fueron detenidas, las personas que han sido perseguidas políticamente. Ese es el resultado de una decisión precisamente enmarcada en toda esta esta conmoción nacional que se dio en función de la emisión de un decreto. Que hay que tener claro que la gente salió a las calles a rechazar un decreto. Aquí no hubo intento de golpe de estado como ella lo manifestaba siempre. Básicamente, porque en el momento que el presidente decide archivar el decreto, todo volvió a la calma. Nadie se quedó en las calles pidiendo la destitución y nada que ver. Habían a lo mejor esos comentarios, pero la la lo que convocaba fue la emisión, la emisión de ese decreto. ¿Usted no cree que hubo sectores que pretendieron aprovechar la coyuntura de octubre para desestabilizar el orden constituido? No, para nada. Usted sabe muy bien que dentro de un proceso de de manifestaciones hay momentos y momentos, ¿verdad? Y hay discursos y discursos. Usted sabe muy bien que como líder usted tiene la misión de mantener a su gente erguida, mantenerlas activas y siempre van a haber discursos, pero que se haya visto eso, no. Yo rechazo completamente y además, no solamente es por la investigación que hemos hecho ahora en este proceso, sino que todos los documentos que se emitieron en el momento, es decir, lo que investigó la comisión tripartita se descarta completamente de la Asamblea Nacional. Lo que investigó la la Defensoría del Pueblo también se descarta completamente. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se descarta completamente. Por lo tanto, no hay razón. No hay razón para que la señora trate de eludir sus responsabilidades y trate de llevarnos a un escenario ficticio. La señora lo que está haciendo es creándose cucos, creándose cucos, es decir, para desviar la atención hacia algo que no, no, bajo ninguna circunstancia se ha sustentado ni hay argumentaciones para eso. Ahora, estas son, digamos, las causales formales. Eso es lo que consta en el informe de la Comisión de Fiscalización. Lo real es que la ministra, yo lo comenté en la primera parte de este noticiero, hice una reflexión sobre lo que se viene la próxima semana, porque la próxima semana debe ser el juicio político, porque así lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo real es que en el Pleno se van a mencionar los otros temas que usted también los abordó. Le pregunto, ¿se puede hacer, es decir, más allá de que el informe tiene unas causales específicas, se puede tomar una decisión contra la ministra de Gobierno, si es que así lo resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional, invocando otro tipo de causales, por ejemplo, esta duda que hasta hoy nadie responde, de quién es el responsable o la responsable del reparto de cargos públicos, asambleísta Valle? Seguramente en el debate van a salir todos estos temas. O sea, usted no le puede coartar la libertad de expresión que tienen los legisladores para rechazar todo este tipo de cosas como las que yo he mencionado, todos estos casos, ¿verdad? Y algunos que se me escapan por ahí. Es decir, los legisladores tienen la libertad porque, insisto, o sea, no son jueces jurisdiccionales, ¿no? Jurisdiccionales, perdón. Son jueces políticos, ¿no? Están precisamente para valorar. Seguramente en el debate ya del juicio político van a salir, por supuesto, a colación todos estos temas, pero la primera parte que es, digamos, donde está la acusada que tiene que descargar y los acusadores que tienen que, que van a presentar todos los cargos, ellos se van a centrar específicamente a los hechos que están enunciados en el juicio, ¿no? Pero ya en el debate los legisladores son bastante libres y tengan la plena seguridad que todos estos temas van a salir, van a salir al debate. Ahora, ¿cómo evalúa usted la conducta de dos legisladores de la comisión que ayer no respaldaron el informe? Me refiero a Noralma Zambrano, Alianza País, que se abstuvo, y Franco Romero Loaiza, que votó en contra. El asambleísta Romero, por ejemplo, él sostiene que no hay argumentos suficientes que justifiquen llevar a juicio político en el pleno de la asamblea a la ministra María Paula Romo. Crégame, yo primero quiero decirle, Fabricio, que estoy bastante satisfecho de que la mayor parte de la comisión de los miembros, los nuevos integrantes, hayan entendido el rol que tenemos y la responsabilidad frente a un caso tan sonado, un caso que viene siendo demandado por la ciudadanía, que hayan entendido ese mensaje, ¿no? Eso es realmente, es lo hable, hay que resaltarlo en la medida, ¿verdad? En la medida que cabe, porque más bien yo tenía mis dudas, créame, yo tenía dudas de que a lo mejor el informe para la destitución y censura no pasara. Entonces estábamos en eso y realmente en el momento de la votación se vio todo lo contrario, esperábamos menos votos, no esperábamos que se aprobara con nueve, entonces eso, digamos, es lo importante que hay que resaltarlo. Lo otro es lamentable, ¿no? Que dos legisladores que han sido testigos, que han, que escucharon todas las comparecencias, yo no puedo decir que ni la asambleísta Zambrano ni el otro asambleísta hayan estado ausentes, en ningún momento se ausentaron, esta comisión, estamos siempre en las sesiones todos, estamos a tiempo, o sea, eso hay que hay que celebrar de que el presidente don 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 Elio, pues no, convoca a tiempo, se instala a tiempo y nos damos todo el tiempo para debatir y tomarnos todo el tiempo para para rebatir, etcétera, etcétera. En ese sentido, la comisión se maneja muy bien y es penoso que estos legisladores que estuvieron presentes, es decir, yo le pregunto, o sea, ¿dónde está la señora Zambrano y el otro asambleísta que votaron en contra? El, el asambleísta Romero. Bueno, el, el asambleísta del oro. Romero, Franco Romero. Franco Romero. Cuando la señora Urresta, o sea, compareció a la comisión, pues, o sea, ¿qué, qué consideración le merece toda una escena, todos los argumentos de una, de una periodista que sale a las calles a cumplir con su trabajo y que al final por la falta de protección, por una ministra que no se preocupaba en ese momento de qué estaba pasando en las calles, sino de cómo pescaba Río Revuelto y cómo arremetía con más fuerza. Al final de la jornada, la señora Urresta haya salido, haya perdido su ojo, ¿no? O sea, ¿usted cómo le puede llamar eso? Entonces, esas son las, las, las cosas que no se entienden, ¿no? Que no se entienden y que los ciudadanos tendrán que juzgar en su momento porque estas cosas, insisto, o sea, más allá de que esto es un juzgamiento político, las connotaciones son políticas, los argumentos son políticos, pero aquí estamos juzgando los hechos, no estamos aquí inventándonos absolutamente nada. Ahora están los hechos. Correcto. Y para finalizar, asambleísta Valle, yo igual reflexionaba en la mañana, digamos, se requiere un número que es un número complicado de conseguir en la política ecuatoriana, los dos tercios de la integración de la Asamblea Nacional. Se requiere al menos 91 votos para censurar y destituir a un ministro de Estado. Reflexionaba en el sentido de que en lo personal tengo claridad de cuál va a ser la conducta, por ejemplo, del Partido Social Cristiano y de la bancada de Revolución Ciudadana, pero tengo dudas, no tengo claridad sobre el resto de bancadas. ¿Usted cómo ve el escenario? ¿Cree usted que haya los 91 votos? ¿Cómo analiza a priori el comportamiento de las otras bancadas? Bueno, es un poco difícil, o sea, porque teníamos dos momentos, ¿no? El primer momento era que el informe pase al pleno y eso lo hemos logrado, es decir, ya, bueno, un poco de satisfacción porque eso pasa al pleno, pasa al, o sea, se convierte en juicio político, ya sustentado. Lo otro es cómo sostenerlo ya en el debate, no es decir, el día del juicio político. Bueno, esa es la nueva tarea que tenemos que emprender. Desde mi punto de vista, hay más de mil razones para votar a favor de la destitución de esta ministra. Hay los suficientes elementos, los que yo más bien pondría en duda, ¿no? Aquellos que apoyarían de que no se la destituye y no se la censura. Seguramente son asambleístas que de alguna u otra forma estarían ligados quizás a tantos actos que se han denunciado en asamblea, ¿no? A los respartos de hospitales, a lo mejor a la compra de conciencia. Todos sabemos de que un voto para la ley de apoyo humanitario costaba 90 mil dólares, compraban, y eso lo declaró el asambleísta Mendoza. Por lo tanto, esas son las cosas que tenemos que investigar en este momento y yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que para un legislador, ¿no?, que tiene la misión del control político, de la fiscalización que va a representar a los ciudadanos a la asamblea, es muy difícil que pueda justificar su voto votando en contra del juicio político. Es decir, yo no lo vería, más aún si este asambleísta está pensando en una reelección, pensando en su partido, porque todos los partidos van a participar en el proceso electoral que viene. No es que es el próximo año, sí, pues estamos a pocos días. Entonces, por lo tanto, esto va a traer graves consecuencias, graves connotaciones políticas, y por otro lado, sintonizarnos con el sentir de los ciudadanos. Créanme, son todos los días centenares de mensajes que nos llegan asambleísta. ¿Cuándo es que la destituyen? Asambleísta, destituya. ¿Usted cree, usted cree, usted habla de algo que dijo Daniel Mendoza, usted cree que esa práctica vuelva a ocurrir a propósito de este juicio político? Me refiero a esto que usted denuncia, compra de votos. Bueno, eso es lo que se ha denunciado sobre ya cosas que se dieron, ¿no? Es posible, o sea, es posible porque hay veces la señora habla con tanta seguridad, ¿no? Es decir, es la acusada y se convierte en acusadora, no está consciente de que ella es la acusada, es ella la señalada, ella es la que tiene que responder, no nosotros los legisladores. Nosotros estamos investidos precisamente en somos, insisto, los jueces, el juez político natural de la ministra de Roma. Ella no puede cuestionar nuestro accionar, nosotros estamos haciendo nuestro legítimo derecho, sin embargo, se convierte en cuestionadora, se convierte en señaladora, y todo ese tipo de arrogancia, prepotencia, ¿no? Soberbia, inclusive amenazas, amenazas, ¿no? Ustedes no sé si se dio cuenta el día de ayer o antes de ayer, sacó toda la lista, ¿no? De todos los que hemos impulsado el juicio político, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué significa esto? Hagamos una lectura, ¿qué significa esto? Me pone primerito en la lista, o sea, Bayron Valle, luego pone los independientes, luego pone los socialcristianos, luego pone a los correístas, pero Bayron Valle primerito, o sea, ¿qué crees que nos va a temorizar? A mí no me temoriza, o sea, quiero decirle francamente, yo estoy cumpliendo con mi deber y voy a ser inflexible, es decir, yo voy a pedir el enjuiciamiento político, voy a pedir su destitución y voy a pedir su censura porque es lo que se merece, no hay justificativo, insisto, en el tiempo de la comparecencia de descargo, no descargó absolutamente nada, nosotros esperábamos, di esta disposición, se sancionó esto, se hizo lo de acá, en cuanto a lo otro se hizo esto, se hizo lo de acá, no, nada que ver, nada que ver, ella misma se enteró que las bombas estaban caducadas y dispuso de que las utilizaran, la ley no la faculta hacer eso, insisto, yo puedo presumir, Fabricio, yo puedo presumir que la orden fue, como estas bombas no son tan eficaces porque están caducadas, láncelas a quemarropa, para que detengan a la gente, y eso fue lo que hicieron, porque usted, si usted ve los videos, esas bombas no fueron lanzadas para disuadir, que las lanzan al aire, ¿no? En forma de, ¿cómo le llaman? parabólicas, no, no, se las lanzaron directamente a dos metros y a tres metros a la gente, al cuerpo directamente, a la cara, al rostro, esos son disposiciones, entonces, es claro de presumir todo, aquí no, nadie se puede lavarse las manos, la señora no se puede lavar las manos, insisto, no descargó absolutamente nada. Correcto, asambleísta Valle, le quiero agradecer por estos minutos para sustentar las razones de la aprobación del informe ayer en la comisión de fiscalización, que tenga usted un buen día. Gracias Fabricio, gracias a todos los ciudadanos que nos han escuchado a través de Radio Magestad. Muy amable, Bayron Valle, asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Fiscalización, sustentando el pedido de juicio político, habrá juicio político en el pleno de la Asamblea Nacional contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ocho de la mañana, con veintiún minutos, en la primera hora.